Cerca de 30 locatarios de la calle Pedro Moreno estarán ubicados en la plaza Fundadores de León de manera eventual en carpas comerciales a causa de las obras de la ruta del peatón. Hay días buenos, días malos, los fines de semana es cuando está un poquito mejor. Los comerciantes llegaron de forma paulatina a las carpas de la llamada Expo Productos a principios de junio para ofrecer y comercializar sus artículos en esta zona del corazón de la ciudad. Nosotros somos los comerciantes de la Pedro Moreno y hasta el momento nos han comentado que vamos a durar tres meses. Llevamos 15 días, nos pasaron para acá porque están abriendo la calle de la Pedro Moreno, esquina en manos al dama y tenemos un negocio. Y este, vamos a durar aquí de dos a tres meses dependiendo las obras lo que duren. Se tiene previsto que los comerciantes regresarán a sus locales de origen en la calle Pedro Moreno y al dama una vez que culminen los trabajos de imagen y renovación de servicios del centro histórico. Juan Galán Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.